Power Rangers SPD es una de las series más famosas de la franquicia y su estilo era de policía del futuro ya que estaba ambientada en 2025. El estreno oficial de esta serie fue en febrero de 2005 y su culminación fue en noviembre de ese mismo año. En el momento en que hacemos este video han pasado casi 18 años desde su estreno, así que vamos a ver que han estado haciendo los Rangers de esta famosa serie. Comenzamos por Kruger quien era el mentor del equipo y aunque todos sabemos que es un traje de perro, aún así hay un actor dentro de ese traje. Ese actor es John Tui de Nueva Zelanda, el cual interpretó a Kruger pero también al sargento Silverback en SPD. Además de esto, también prestó su voz para Pestilox, un villano de la serie Power Rangers Super Samurai. John es el único actor en toda la historia de la franquicia que interpreta a dos Rangers en dos temporadas diferentes. Esto es debido a que John también es Solaris Knight, el sexto Ranger de Power Rangers Mystic Force. Este actor ha sido muy activo antes y después de SPD, ya que su carrera actoral no solamente ha sido dentro de Power Rangers. Entre sus películas más famosas están Battleship, Hobbs and Shaw, The Hobbit y Solo. También ha estado muy activo en algunas series de televisión, incluso aún sigue actuando en la serie de John Rock, en un personaje que aparece frecuentemente. El siguiente Ranger es Jack Landors, el Ranger rojo que apareció en 38 episodios y que fue el líder del equipo hasta la derrota del emperador Groom. El actor de este Ranger es Brandon J. McLaren de Canadá, el cual también ha estado muy activo en el cine. Las películas más famosas en las que ha aparecido son Scooby-Doo 2, Cheese the Man y Doctor Dolero 5. Sin embargo, Brandon siempre ha sido un actor más activo en series de televisión. Algunas de las series más famosas en las que ha estado son CSI, Turning a Hooch, Criminal Minds y The Rookie. Ahora quiero hablar de Sky, el Ranger azul que luego pasó a ser el Ranger rojo, el cual es interpretado por el actor Chris Violet de Canadá. Este actor no está muy activo en sus redes sociales y no ha trabajado en grandes roles actorales, sin embargo, ha trabajado en muchos personajes pequeños en más de 56 producciones, incluyendo películas y series de televisión. Además de esto, también ha trabajado como productor ejecutivo en varias películas y cortometrajes. Lo último que hizo fue trabajar en una película llamada The Actor Life, en la cual estuvo como actor y como productor secundario. Hablemos de una de las Rangers más controversiales, Zeta, la Ranger amarilla, la cual es interpretada por Monica May de Florida. Esta actriz y bailarina ha sido una de las Rangers más controversiales en toda la franquicia, ya que luego de su aparición en Power Rangers, se ha dedicado a crear contenido para adultos. Comencemos diciendo que su carrera actoral no ha sido tan grande como la de los otros Rangers, ya que solo ha aparecido en películas y series muy pequeñas. Luego, más adelante en su carrera, decidió abrir una cuenta de OnlyFans, una plataforma que muchos conocen porque muchas personas han comenzado a publicar contenido explícito y para adultos. A pesar de que esta plataforma está hecha para que los famosos tengan más contacto con sus fanáticos, Mónica, la utilizó para crear contenido para adultos. Actualmente se ha dedicado a hacer espectáculos y bailes en bares y cabaret, además de comenzar a ser maestra de yoga. El siguiente Ranger es Bridge, el cual ha sido el Ranger verde, azul y rojo también. Es el único Ranger en tener tres diferentes colores en el mismo equipo. El actor de este Ranger es Matt Austin de Canadá, el cual ha trabajado como actor y músico. Durante muchos años ha estado dedicado a trabajar en películas, series y cortometrajes como actor, pero también como director y escritor. Actualmente está tratando de llevar su carrera como guionista creando algunos cortometrajes. El último Ranger del equipo principal es Sid, la reña rosa, la cual es interpretada por Alicia y tiene un apellido muy difícil de pronunciar. Esta actriz nació en Canadá y actualmente tiene 39 años de edad, a pesar de que parece más joven. A pesar de que estuvo en 38 episodios de SPD y luego apareció en algunas películas y series de televisión, ella ha estado fuera de las cámaras desde el 2012. Sin embargo, actualmente se dedica a organizar eventos a gran escala como bodas y baby showers. Ella organiza todo el evento y también diseña todo lo que habrá. Fuera del equipo principal está el Omega Ranger, del cual no podemos hablar mucho, ya que este Ranger fue interpretado por una persona muy joven que no podemos enseñar sus fotos en YouTube, ya que ahora hay muchas reglas sobre esto. En su versión de adulto, aparecía todo el tiempo transformado y la única vez que se vio su cara era un actor que nadie sabe quién es. La voz de este personaje es del actor Brett Stewart de Nueva Zelanda, del cual tampoco se tiene mucha información. Esto es básicamente lo mismo que ha pasado con Nova Ranger, ya que ella solo apareció en el último episodio y la actriz que vimos al final era desconocida. Sin embargo, la actriz de voz fue Antonia Mary, la cual también apareció en varias temporadas de Power Rangers, interpretando diferentes personajes, pero ninguno de estos personajes era un Power Ranger, excepto Nova Ranger. Ahora tenemos a Kat Manx, la cual es la ranger anaranjada, aunque siempre se ha debatido que también puede ser catalogada como la ranger blanca. A pesar de esto, en los videojuegos y en los cómics la siguen catalogando como la ranger anaranjada. Esta ranger es interpretada por Michelle Langstone de Nueva Zelanda, la cual también interpretó otro personaje de Power Rangers en Jungle Fury, un maestro que tenía el poder del pingüino. Esta actriz se ha mantenido activa apareciendo en muchas series de televisión, pero en pocas películas. Por último, tenemos a Boom, el cual normalmente es confundido con Mick, ya que a pesar de ser personajes diferentes, es interpretado por el mismo actor, Kelson Henderson. Este actor ha estado muy involucrado en Power Rangers, ya que además de interpretar a dos personajes diferentes, también ha sido la voz de muchos otros personajes en la franquicia. Su participación es tan larga, que ha estado en 12 temporadas diferentes de Power Rangers, incluyendo Dino Fury. Este actor lleva 30 años trabajando en el cine, y ha aparecido en más de 53 producciones, en las cuales están las varias temporadas de Power Rangers, y también Avatar 1. Podemos comenzar con Zane, el Ranger Plata, el cual era el sexto Ranger de este equipo, y en algún momento también fue un Psycho Ranger. Este personaje fue tan amado, que se ha mencionado mucho en los cómics, y su actor fue Justin Nemo. Cuando la serie se estrenó, este actor tenía tan solo 23 años de edad, y hoy día tiene 48 años de edad. El personaje era conocido también por tener el cabello rubio, ahora el actor ya comenzó a tener el cabello plateado. Este actor se mantiene muy activo en sus redes sociales, ya que ahora, se dedica a viajar para muchos eventos diferentes, representando al Ranger Plata. Luego de aparecer en Power Rangers In Space, este actor no trabajó en otras series importantes, y solo ha trabajado en algunos cortometrajes y miniseries. Una de las miniseries está en YouTube, y es un proyecto fan film de Power Rangers, pero eso lo hablaremos más adelante, ya que el protagonista es Andros. El siguiente personaje es Ashley, que comenzó siendo la Turbo Ranger Amarilla, y luego se convirtió en la Ranger Amarilla de In Space. La actriz de este personaje es Tracy Lynn Cruz, y en el estreno de la serie, tenía 19 años de edad, y ahora tiene 47 años de edad. Esta actriz participó en un episodio de Mighty Morphin, 30 episodios de Turbo, 43 episodios de In Space, y 12 episodios de Lost Galaxy. Podemos decir que esta actriz, cruzó casi todas las primeras series de Power Rangers, excepto la de Zio. Ahora se mantiene muy activa en sus redes sociales, y le gusta compartir con sus fanáticos, viajando a diferentes eventos de Power Rangers. Si visitas sus redes sociales, podrás darte cuenta, que es de las pocas actrices, que sube muchas fotos, junto a sus fanáticos. También podrás ver, que esta actriz, ayuda a las personas con autismo, y a todos los padres con hijos autistas. Continuamos con TJ, el Ranger azul, el cual fue el Ranger rojo en Turbo, y ha sido uno de los Rangers, que se ha mantenido muy activo en la franquicia, apareciendo en muchas temporadas diferentes, y episodios especiales de aniversario. El actor de este Ranger, es Selwyn Ward, el cual tenía 20 años de edad, cuando se estrenó la serie, y ahora tiene 46 años de edad, pero sigue luciendo, como si no hubiera pasado el tiempo. A pesar de ser uno de los Rangers más famosos, no está tan activo en sus redes sociales, ya que hace uno o dos publicaciones cada mes. Además de esto, su participación en el cine, fue muy corta afuera de los Power Rangers, ya que solo participó, de algunas series y películas. Lo más probable, esto se debe a que este actor, siempre está viajando, para diferentes eventos de Power Rangers. Hablemos ahora, de la Ranger rosa, llamada Cassie, la cual también fue la Ranger rosa, en Turbo, y la actriz de este personaje, es Patricia J. Lee. A pesar de que esta actriz, nació en Estados Unidos, su familia proviene de Corea. Durante toda su carrera, ha trabajado en muchos proyectos, como películas y series, pero también es la voz, de varios videojuegos. Es muy conocida, por darle la voz, a uno de los personajes principales, en varios juegos, de Resident Evil. A pesar de esto, es muy inactiva, en sus redes sociales, incluso, su última publicación, en Facebook, fue hace un año atrás, y en su Instagram, solo tiene tres publicaciones, y la última fue, hace más de un mes atrás. Cuando se estrenó la serie, de In Space, esta actriz, tenía 22 años de edad, ahora tiene, 47 años de edad. El siguiente Ranger, es Carlos, el Ranger negro, en In Space, y el cual, fue elegido por Adam, para que fuera, el siguiente Turbo Ranger verde. El actor, que da vida, a este personaje, es Roger Velasco, el cual, comenzó su carrera, como modelo, y luego, lo seleccionaron, para ser un Ranger. Ha estado, en varias películas, y series, pero no ha participado, en nada importante, desde el 2001. Actualmente, se dedica, a compartir, con sus fanáticos, en varios eventos, de Power Rangers, alrededor de todo, Estados Unidos, pero también, tiene su carrera, como corredor de bolsa. Cuando la serie, se estrenó, este actor, tenía 20 años de edad, y ahora tiene, 45 años de edad. Ahora vamos, con una de las villanas, más famosas, de toda la franquicia, Astronema, la cual, también apareció, en Lost Galaxy. La actriz, de esta villana, es Melody Perkins, que actualmente, tiene 49 años de edad, pero en el estreno, de la serie, tenía 24 años de edad. La carrera, de esta actriz, comenzó, antes de Power Rangers, y a través de los años, ha participado, en algunas películas, y series de televisión. Algunos, de sus proyectos, más famosos, son CSI, Planet of the Apes, y Malcolm in the Middle. Lamentablemente, a pesar de ser, una de las villanas, más famosas, de toda la franquicia, de Power Rangers, esta actriz, no es muy activa, en sus redes sociales, incluso, no ha publicado nada, desde el 2021. El último Ranger, de esta lista, es Andros, el Ranger rojo, y uno de los más famosos, en toda la franquicia. Sabemos que Andros, es uno de los mejores Rangers, que hay en toda la historia, pero su fama, es aún más grande, debido a que fue, el Ranger que tuvo, que sacrificara a Sordon, para salvar el universo. El actor de este Ranger, es Christopher Cayman, el cual tenía 19 años de edad, cuando se estrenó In Space, y ahora tiene, 44 años de edad. Luego de su aparición, en Power Rangers, ha participado, en varias series, y películas, como Safe Harbor, en la cual, estuvo en 10 episodios, y The 70's Show, el cual ha sido, la serie más famosa, en la que ha estado, fuera de la franquicia. Además de esto, este actor, le gustan los videojuegos, y tiene un canal de Twitch, donde hace streamings, de larga duración, jugando y hablando, con los seguidores. A pesar de esto, saca de su tiempo, para compartir con los fanáticos, de Power Rangers, y viaja a varios eventos, para seguir representando a Andros. Una de las cosas, más recientes, que ha trabajado, es un proyecto, con una página, llamada Nerd Bot, que se dedican a crear, cortometrajes, y miniseries, de otras series, y personajes famosos. El proyecto, en el que trabaja el actor, es Bloodline of the Grid, el cual tiene, historias más oscuras, con los Power Rangers, y muchos Rangers, han participado, de esta miniserie, incluyendo al actor, que dio la voz, de Zordon, y aquí también presta su voz. La serie de Lost Galaxy, ha sido una de las que más, les ha gustado a los fanáticos, y todavía es muy recordada, por todos. Esta serie, tiene 45 episodios, y se estrenó en febrero, de 1999, básicamente hace 24 años atrás. Esto significa, que en el 2024, esta serie, cumple 25 años, de aniversario, y no sabemos, si la franquicia, hará algún homenaje, a esta serie. Lo que sí sabemos, es que Lost Galaxy, tuvo muy buenos personajes, y una excelente historia. La pregunta es, ¿qué ha sido de la vida, de todos esos actores? Comencemos por Valerie Vernon, la actriz, que interpretó, a Kendrix Morgan, la Ranger Rosa. Antes de hablar, sobre la actriz, quiero que sepan, un poco, sobre lo importante, que fue este personaje. Es tan importante, que hace poco, Hasbro publicó, su nueva figura de acción, además de que, esta fue la primera Ranger, que murió en batalla, debido a que se sacrificó, para acabar con el mal. Este personaje, apareció en 33 episodios, de Lost Galaxy, y un episodio, de Lightspeed Rescue. Básicamente, estos fueron, los mismos únicos proyectos, que realizó la actriz, en su vida, ya que nunca apareció, en nada más, excepto en Time Force, cuando hizo la voz, de Contemptra. Esta actriz, tuvo que abandonar la serie, debido a que fue, diagnosticada con leucemia, y es por esto, que decidieron acabar, con el personaje, ya que la actriz, iba a estar en tratamiento. Valerie ahora, se dedica a ser, diseñadora de interiores, y también representa, orgullosamente, su personaje, en todas partes, incluyendo sus redes sociales. Hablemos del Ranger Verde, Damon Henderson, el cual fue interpretado, por Reggie Role, y apareció, en 46 episodios, de Power Rangers. Básicamente, apareció, en 44 episodios, de Lost Galaxy, un episodio, en la serie, Lightspeed Rescue, y un episodio, en Super Megaforce, en la batalla legendaria. También, podemos decir, que apareció, en el episodio especial, del 30 aniversario, ya que fue, uno de los Rangers, que Rita transformó, en una pequeña figura. Este actor, además de trabajar, en Power Rangers, también apareció, en tres episodios, de dos series diferentes, entre el 2001, y el 2004. También, en ese mismo año, apareció, en una película, pero su última participación, en alguna filmación, fue en la batalla legendaria, en el 2015. Sin embargo, fundó, una empresa, para el manejo de artistas, para ayudar, a nuevos talentos, a crecer, en su carrera. Este actor, no es muy activo, en sus redes sociales, y desde el 2020, no sabemos, si ha asistido, a algún otro evento, de Power Rangers. Hablemos, del Ranger rojo, Leo Corbett, interpretado, por el actor, Danny Slavin, el cual tiene, 49 años de edad, actualmente. Además de ser actor, también es abogado, y a veces publica fotos, en su oficina, acompañado de figuras, de acción, de los Power Rangers. Su carrera, como actor, no ha sido solamente, en Power Rangers, ya que también, ha aparecido, en algunas series, y películas, fuera de la franquicia. Según la información, que pudimos encontrar, este actor, comenzó siendo, un Power Ranger, para ahorrar dinero, para comenzar, su carrera, como abogado. Está inactivo, en sus redes sociales, y su última aparición, en alguna filmación, fue en la batalla legendaria. Sin embargo, es parte, de una firma, de abogados, dedicados, a la litigación, de casas y comercios. Ahora, hablemos, del ranger azul, Kai Chen, el cual, también apareció, en el episodio especial, del 30 aniversario, como una pequeña figura, en la máquina del tiempo. El actor, que interpretó, a este ranger, es Archie Cao, el cual, tiene 53 años, de edad, actualmente, y ha tenido, una muy buena, carrera actoral. La serie, de Power Rangers, fue una pequeña, parte de su carrera, y es de los pocos, actores de la franquicia, que tiene una gran, carrera como actor. El proyecto más largo, de su carrera, ha sido, en la serie, de CSI, la cual fue, desde el 2001, hasta el 2012, y apareció, en 100 episodios. También, ha aparecido, en muchas otras series, y películas, incluyendo proyectos, en el 2023, y proyectos, que están actualmente, en postproducción. A pesar, de todo ese éxito, en el cine, aún así, siempre publica, recuerdos, de su participación, en Power Rangers. Hablemos de un Ranger especial, Magna Defender, pero la segunda versión, de este personaje, que fue Michael Corbett, interpretado, por el actor, Russell Lawrence. Además, de la serie, de Power Rangers, este actor, participó, en varios proyectos, incluyendo, 23 episodios, de otra serie, que se estrenó, después de Lost Galaxy. Lamentablemente, no ha participado, en ningún proyecto, desde el 2001, y tampoco, es muy activo, en sus redes sociales. Lo único, que sabemos de él, es que participó, en el 2022, de un cortometraje, llamado Power Rangers, Shattered Past, interpretando, a su personaje, Magna Defender. Ahora, vamos a hablar, de una de las actrices, con la carrera más larga, Serena Vincent, la actriz, que interpretó, a la Ranger, Amarilla Maya. Actualmente, tiene 44 años de edad, y ha participado, en más de 70 proyectos. Uno de estos proyectos, es la película, de Jason David Frank, que está programada, para estrenarse, en el 2023, llamada, Legend of the White Dragon. Es muy conocida, por la serie, de Power Rangers, pero la serie, en que apareció, en más episodios, es la serie, de Disney, Stuck in the Middle, en la que participó, en 57 episodios, desde el 2016, hasta el 2018. A pesar de esto, esta actriz, sigue representando, a la Ranger, Amarilla, en muchos eventos, para compartir, con los fanáticos, de la serie, de Power Rangers. Además de ser actriz, y productora, también es autora, de libros para niños. Finalmente, hablemos, de la villana, de esta serie, Trequina, la cual ha sido, una de las villanas, más reconocidas, de la franquicia. Este personaje, fue interpretado, por la actriz, Amy Miller, aunque tuvo, un cambio de actriz, en otras temporadas. Actualmente, esta actriz, tiene 49 años de edad, y participó, en 33 episodios, de la serie. Antes de aparecer, en Power Rangers, había participado, en dos series, y luego de Lost Galaxy, apareció, en una película, en el 2001. Se casó, con Reggie Role, el actor, que interpretó, al Ranger Verde, y debido a esto, se cambió el apellido. Ahora se dedica, a ser maquillista profesional, pero también aparece, en algunos eventos, de Power Rangers, representando, a su personaje, de villana. Una serie, que está muy dividida, entre los fanáticos, es Super Samurai, y es que algunos, odian esta serie, pero hay otros, que la aman. Sin importar, cuál sea tu decisión, sobre este tema, aún así, esta serie, sigue siendo, parte de la historia, de Power Rangers. Esta serie, se estrenó, en 2012, y han pasado, casi 11 años, así que vamos a ver, cómo han cambiado, los Rangers, en todo este tiempo. Vamos a comenzar, con Lauren Sheeva, la Ranger roja, de este equipo, la cual fue líder, por poco tiempo, y solo apareció, en 5 episodios, de la serie. La actriz, de esta Ranger, es Kimberly Grossman, y en el momento, de filmar la serie, tenía 21 años, de edad, ya que su cumpleaños, es en mayo, pero la serie, se estrenó, en febrero. Ahora, tiene 32 años, de edad, lleva una vida, llena de aventuras, y viajes, los cuales, comparte, en sus redes sociales. Kimberly, se sigue dedicando, a la actuación, apareciendo, en varias series, y películas, en los últimos años. Hasta ahora, ha trabajado, en más de 50 proyectos, y en su página, de internet, vende un libro, que ella escribió, sobre motivación, para la vida. Esta Ranger, no es muy activa, en los eventos, de Power Rangers, y en sus redes sociales, hay muy pocas cosas, sobre la serie. Ahora, hablemos, del hermano de Loren, Jaden Chiba, el Ranger rojo, y líder principal, del equipo. El actor, de este Ranger, es Alex Herdman, el cual tenía, 22 años de edad, cuando se estrenó la serie, y ahora tiene, 33 años de edad. Este actor, apareció, en 44 episodios, de la serie, básicamente, en todos los episodios, de Samurai, y Super Samurai. Entre el 2010, hasta el 2017, participó, en 16 proyectos, de series, y películas, pero desde ese momento, no ha participado, en nada más, aunque en 2018, participó, en dos películas, como asistente, de director. Por ahora, no sabemos, nada de él, en sus redes sociales, desde el 2021, si alguno de ustedes, lo ha visto, recientemente, en algún evento, de Power Rangers, lo puede escribir, en los comentarios. Hablemos, de la Ranger Rosa, llamada Mia, la cual, también apareció, en los 44 episodios, de Samurai, y Super Samurai. La actriz, de esta Ranger, es Erika Funk, la cual, tiene 36 años de edad, actualmente, pero tenía 25 años de edad, cuando se estrenó la serie. En todos estos años, ha trabajado, en 12 proyectos, de series y películas, incluyendo, las series, de Power Rangers. No es muy activa, en sus redes sociales, ya que en Instagram, hace una publicación, cada dos meses, y no ha publicado nada, en Twitter, desde 2021. Tiene una página de internet, en donde vende productos, para el cuidado de la piel. Vamos a continuar, con la Ranger amarilla, Emily, la cual, también estuvo, en 44 episodios, y fue una de las, que se quitó el casco, en la batalla legendaria. La actriz, de esta Ranger, es Brittany Annie, la cual, tiene 33 años de edad, actualmente, y en el estreno, de la serie, tenía 22 años de edad, no ha participado, en nada, en el cine, o la televisión, desde que apareció, en la batalla legendaria. Ahora, se dedica, a vender casas, y también, es instructora fitness. También, se dedica, a vender aceites esenciales, de diferentes propósitos, para la vida, y la salud. Ahora, hablemos, de Kevin, el Ranger azul, y su actor, que tiene un nombre, muy difícil de pronunciar, el cual, tiene 33 años de edad, en este momento, y 22 años de edad, en el estreno, de la serie. Este actor, ha estado trabajando, en una serie, desde el 2018, hasta el 2022, pero hay 6 proyectos, adicionales, que van a estrenarse, en 2023. Durante todos, estos años, ha trabajado, en más de 20 proyectos, pero Power Rangers, sigue siendo el proyecto, con más apariciones, ya que estuvo, en 44 episodios. Además, de dedicarse, a la actuación, también hace, live streaming, en Twitch, jugando videojuegos, y hablando, con todos los fanáticos. Pasemos, a otro color diferente, el Ranger verde, llamado Mike, el cual, también se quitó el casco, en la batalla legendaria, y su actor, es Héctor David. Cuando se estrenó la serie, este actor, tenía 22 años de edad, y ahora tiene, 33 años de edad. Este actor, ha trabajado, en más de 25 proyectos, como actor, en series y películas, pero también ha trabajado, como doble de acción. Por ahora, es muy activo, en sus redes sociales, y es uno de los pocos, Rangers, de este equipo, que se presenta, en los eventos, de Power Rangers, para seguir representando, al Ranger verde. Hablemos, del Ranger dorado, llamado Antonio García, el cual apareció, en 10 episodios, de Samurai, y 22 episodios, de Super Samurai. También fue, uno de los Rangers, que apareció, en el episodio especial, del aniversario, número 25, en Super Ninja Steel. El actor, de este Ranger, es Steven Skyler, el cual tiene, 39 años de edad, pero cuando apareció, en la serie, tenía 28 años de edad. Ha trabajado, en más de 15 proyectos, como actor, incluso, desde antes, de aparecer, en Power Rangers. Además de esto, también ha trabajado, como productor, en algunos proyectos, y a pesar de que, no ha aparecido, en nada del cine, o la televisión, desde el 2019, aún así, tiene varios proyectos, en postproducción. Otra cosa, que le gusta hacer, es la música, ya que se dedica, a cantar, y tiene algunas, producciones musicales. Lamentablemente, no es muy activo, en sus redes sociales, y no ha publicado nada, desde hace, más de un año atrás. Por último, hablemos, de Mentor G, el mentor de los Samurais. El actor, de este personaje, es René Naufahu, el cual, ahora tiene, 52 años de edad, pero en el estreno, de la serie, tenía 41 años de edad. Este actor, no solamente, interpretó, a este personaje, también fue, el emperador Groom, en SPD. Trabajó, como actor, desde el 1999, hasta el 2016, en más de 25 proyectos, aunque Power Rangers, fue su proyecto, más largo. A pesar de esto, sus proyectos, más famosos, no es Power Rangers, sino, dos participaciones, que tuvo, en películas, de Matrix. Lamentablemente, este actor, fue acusado, de agresión sexual, en 2017, y se declaró, culpable, de estos delitos. El hombre, les prometió, a seis mujeres, que le daría, clases de actuación, de forma privada, y lo que hacía, era, acosáralas, de forma sexual, pero les decía, que eso, era parte de la actuación. Por este delito, tuvo que cumplir, un año de arresto domiciliario, y desde ese momento, no se ha sabido, más nada de él. Hemos hablado, muchas veces, de temporadas, muy antiguas, y hoy vamos a hablar, de una temporada, un poco antigua, pero no tan antigua. Power Rangers, RPM, fue la temporada, número 17, y se estrenó, en el 2009, con 32 episodios. El público infantil, que comenzó viendo esta serie, ya son mayores de 18 años, y sabemos que casi todos estos fanáticos, todavía siguen enamorados, de Power Rangers. Para los que no conocen nada, sobre esta temporada, le podemos decir, que la temática es de autos, y esto se puede notar fácilmente, en los trajes de los Rangers. Otra cosa muy importante, sobre esta temporada, es que todos los fanáticos, que la han visto, han mencionado, que fue una de las series, más oscuras y serias, de toda la franquicia. Esta temporada, también tuvo algo muy especial, y es que fue la única, que tuvo dos sextos Rangers, además de que uno de ellos, fue la única mujer, en ser sexto Ranger. Después de haber dicho todo esto, ahora vamos a conocer, a todos los actores principales, de esta serie, para saber cómo han cambiado, en todos estos años, y qué ha sido de su vida, después de haber terminado la serie. Vamos a comenzar, por el Ranger rojo, y el líder del equipo, Scott Truman, interpretado por el actor, Eka Darville. Hablemos primero del personaje, un joven que fue subestimado, por su padre, ya que él apoyaba más, a su hijo mayor, y a pesar de esto, Eka llegó a ser el líder, del equipo de RPM. Participó en los 32 episodios, de la serie, en una película, y ha aparecido en muchos cómics, teniendo una gran participación. El actor que interpretó, a este personaje, tenía 20 años de edad, cuando se publicó la serie, pero tenía 19 años de edad, cuando la filmaron, ya que nació en 1989. Antes de aparecer, en Power Rangers, este actor había interpretado, un personaje en una serie, llamada Blue Water High, que se estrenó en 2005, y luego de Power Rangers, también apareció, en la serie de Jessica Jones, de Marvel, que se estrenó en 2015. Este actor, ha sido muy activo, en su trabajo, ya que ha aparecido, en más de 20 proyectos, incluyendo la película, The Planet of the Apes, de 2024. Este actor, está casado, tiene tres hijos, pero lamentablemente, su hijo mayor, falleció en 2023. Después de este lamentable suceso, la vida de este actor, ha cambiado mucho, y se puede notar en su Instagram. El segundo Ranger en este video, es Flynn McAllister, el Ranger Azul, interpretado por el actor, Ari Boylan. Este Ranger, también participó, en los 32 episodios, de la temporada, y era mecánico de profesión, aunque su verdadero sueño, era ser un superhéroe, para salvar a las personas. Obviamente, esto lo logró, cuando fue seleccionado, para ser el Ranger Azul, aunque a veces, se excedía en su trabajo, de mantener a la ciudad segura, y hacía cosas, un poco innecesarias. El actor, tenía 22 años de edad, cuando se estrenó la serie, ya que nació en agosto de 1987, y en la temporada, de Power Rangers, Samurai, también interpretó a un monstruo. Antes de comenzar, en Power Rangers, este actor, participó en una serie, que se publicó, desde el 1999, hasta el 2003, y estuvo en 138 episodios, además de esto, también ha participado, en más de 25 proyectos, desde el 1999, hasta el 2024, pero debo admitir, que personalmente, no conozco ninguno, de esos proyectos, y no estoy seguro, de cuán famosos son. Este actor, es muy activo, en sus redes sociales, y a pesar de haber participado, de muchos otros proyectos, aún sigue conectado, al universo de Power Rangers, asistiendo a veces, a algunos eventos, de la franquicia, para conectar, con los fanáticos. La siguiente Ranger, es Summer Lansdowne, la Ranger amarilla, interpretada, por la actriz, Rose McIver, la cual también participó, en los 32 episodios, de la serie. Esta Ranger, era una chica mimada, ya que su familia, tenía mucho dinero, y ella tenía, un mayordomo personal, al cual trataba muy mal. Ella comenzó, siendo una chica egocéntrica, hasta que su mayordomo, dio su vida, para salvarla, y desde ese día, ella cambió. La actriz, de este personaje, nació en octubre, de 1988, así que tenía, 21 años de edad, cuando se publicó, la serie. Estudió, en la Universidad de Oakland, con especialización, en psicología, y lingüística, aunque luego, dejó sus estudios, en suspenso, para seguir su carrera, como actriz, en Los Ángeles. Su primera aparición, en televisión, fue cuando tenía, dos años de edad, y desde ese momento, ha participado, en más de 60 proyectos, incluyendo trabajos, en el 2024. Es una de las actrices, más activas, en las redes sociales, aunque debemos decir, que no es tan activa, en el universo, de Power Rangers, debido a todos, los otros proyectos, en los que sigue participando, como actriz, y productora. Ahora hablemos, de Ziggy Grover, el ranger verde, del equipo, el cual fue interpretado, por el actor, Milo Cawthorn, cuando éste tenía, 20 años de edad, ya que nació, en 1989. Antes de que, este personaje, se convirtiera, en un ranger, trabajó con algunos villanos, aunque en realidad, lo hacía, para ganar dinero, y poder ayudar, a un orfanato, lleno de niños. Más adelante, se unió, a los Power Rangers, gracias al ranger negro, del cual hablaremos, más adelante. El actor, que interpreta, a este personaje, el ranger verde, ha participado, en 40 proyectos diferentes, comenzando desde el 2003, y muchos de estos proyectos, han tenido una buena calificación, por parte de los críticos de cine. Este actor, no es tan activo, en sus redes sociales, incluso en su Instagram, solo publica cosas personales, y debido a esto, no tiene muchos seguidores. A pesar de no ser tan activo, en sus redes sociales, todavía continúa participando, de eventos del universo, de Power Rangers, para conectar con los fanáticos. El siguiente ranger, es Dylan, el ranger negro, el cual fue interpretado, por el actor, Daniel Ewing, cuando tenía 24 años de edad, ya que nació en 1985. Este ranger, es un ser especial, ya que es muy raro, y sufre de amnesia, ya que ni siquiera, recuerda su nombre real. A pesar de esto, se sabe que es un ranger, muy fuerte, y ha sido el ranger negro, favorito de muchos fanáticos. Incluso algunos lo catalogan, como el mejor ranger negro, de toda la franquicia. El actor de este personaje, había sido invitado, para participar en la batalla legendaria, pero lamentablemente, no pudo asistir, por compromisos personales, aunque si demostró interés, en regresar a interpretar, a su personaje. Daniel ha participado, en 25 proyectos, comenzando desde el 2006, hasta el 2024, y muchos de estos proyectos, han sido muy exitosos. Hay una serie llamada, Home and Away, que lleva publicándose, desde el 1988, tiene más de 8000 episodios, y Daniel ha participado, en casi 600 episodios, de esta serie. Los últimos personajes, de esta lista, son los sextos rangers, pero vamos a comenzar, hablando del ranger, oro gem, y el cual fue interpretado, por el actor Mike Jean, cuando este tenía 20 años, de edad, ya que nació en 1989. Este ranger, solo apareció, en 20 episodios, de la serie, y a pesar de que, su personalidad, a veces parece infantil, es uno de los rangers, más inteligentes, que existe. El actor, de este personaje, no solamente, ha aparecido en RPM, también fue parte, de los Hyper Force, en tres episodios. Posiblemente, este es uno, de los actores, del equipo de RPM, con menos participación, en diferentes proyectos, como actor, ya que, solamente ha aparecido, en nueve producciones diferentes, y su última película, fue en el 2014. No es muy activo, en sus redes sociales, aunque casi siempre, lo vemos reunido, con otros actores, de Power Rangers. La otra ranger, de este dúo, es Gemma, la ranger plata, y la única mujer, en ser catalogada, como sexto ranger, en toda la franquicia. Al igual que su hermano, ella es una, de las rangers, más inteligentes, y además de haber aparecido, en 20 episodios de RPM, también apareció, en los episodios especiales, que celebran, el 25 aniversario, de Power Rangers. La actriz, de este personaje, es Lee Min-Hoo, la cual apareció, en RPM, cuando tenía, 22 años de edad, ya que nació, en 1987. Solamente, ha participado, como actriz, en 10 proyectos, pero en uno, de estos proyectos, estuvo en 64 episodios. Actualmente, se dedica, a crear arte conceptual, y participa, en algunos eventos, de Power Rangers, para conectar, con sus fanáticos. Los Mighty Morphin, Power Rangers, fueron los primeros, en comenzar, todo este mundo, de fantasía, en América, y esto fue, en el año, 1993. Casi todos, los actores, de esta serie, comenzaron, con alrededor, de 20 años de edad, así que podrán, imaginarse, que ahora, sobrepasan, los 50 años de edad. Debemos comenzar, por Sordon, el cual fue, interpretado, por David Fielding, quien tenía, 30 años de edad, cuando comenzó, la serie, y ahora, tiene 61 años de edad. Hoy día, sigue activo, con la comunidad, de Rangers, y sigue asistiendo, a eventos, para compartir, con todos los fanáticos. Este actor, siempre ha sido, la imagen de Sordon, pero no siempre, ha sido la voz, de este personaje, ya que desde la segunda temporada, la voz, fue de Robert Ellimanahan. Este actor, de voz y maestro, del sonido, participó, en múltiples proyectos, y ganó varios premios, por su gran trabajo, pero lamentablemente, falleció, en el año 2000, cuando tenía, 43 años de edad. La Ranger, Rosa Kimberly, interpretada, por Amy Johnson, tenía 22 años de edad, cuando se filmó la serie, y ahora, tiene 53 años de edad. Esta actriz, directora y cantante, se ha mantenido, muy activa en el cine, y en redes sociales. En el cine, ha trabajado en varios proyectos, como actriz, y también como directora. Uno de sus proyectos, fue dirigir un episodio, de la serie, de Superman and Lois. Hablemos de Billy, el Ranger Azul, el cual siempre, ha sido interpretado, por David Yost. Este actor, no ha trabajado, en muchos proyectos de cine, pero se mantiene activo, en sus redes sociales, y asiste a muchos eventos, de Power Rangers. Cuando se filmó, la serie, tenía 24 años de edad, ahora tiene 55 años de edad, y es uno de los Rangers, que estuvo, en el episodio especial, del 30 aniversario, y también en Cosmic Fury. El siguiente personaje, de esta lista, es Tommy, el Ranger Verde, interpretado, por Jason David Frank. Como muchos ya saben, este actor, falleció en 2022, a sus 49 años de edad, pero en el momento, de la filmación, de la serie, tenía 19 años de edad. Este actor, siempre fue muy activo, en sus redes sociales, y en todo lo que tenía, alguna relación, con los Power Rangers. Participó, en más de 40 proyectos, y dedicó, parte de su vida, a las artes marciales mixtas. Hablemos ahora, de Trini, la Ranger Amarilla, la cual era interpretada, por Tui Trang, y en el momento, de la filmación, de esta serie, tenía 19 años de edad. Este personaje, iba a ser, para otra actriz, pero al final, Tui se quedó, con el papel, y nos dio, uno de los mejores personajes, de la franquicia. Lamentablemente, esta actriz, falleció en 2001, en un accidente de auto, a sus 27 años de edad. Sigamos, con mi Ranger favorito, de todos los tiempos, Zack el Ranger Negro, el cual es interpretado, por Walter Jones. Cuando se filmó la serie, este actor, tenía 22 años de edad, y ahora tiene 53 años de edad. Este actor, es de los que se ha mantenido, más cerca de Power Rangers, ya que asiste a muchos eventos. Incluso, es de los pocos actores, que ha asistido, a todos los eventos, de la Power Morphicon, el cual es el evento, más grande de Power Rangers, que se hace una vez, cada dos años, desde el 2007. Este Ranger, también es uno de los que apareció, en el episodio especial, del 30 aniversario. Hablemos del líder, de este equipo, y el primer líder, de toda la franquicia, Jason el Ranger Rojo, y su actor, es Austin John. Cuando se filmó la serie, este actor, tenía 18 años de edad, y por lo visto, era el más joven, de todo el primer equipo. Ahora tiene 49 años de edad, y su profesión, es ser paramédico, aunque debo decir, que también se mantiene, muy activo, en todo lo relacionado, con Power Rangers. Incluso tiene un canal, de YouTube, junto a Walter Jones, donde comparten, cosas de Power Rangers. El siguiente es Rocky, el Ranger Rojo, que fue interpretado, por Steve Cárdenas. Este actor, tenía 19 años de edad, cuando se filmó, la segunda temporada, y ahora tiene, 49 años de edad. Este actor, ha participado, en varias producciones, de Power Rangers, incluyendo dos películas, y varias temporadas, de la serie. Ha trabajado, en muy pocas producciones, fuera de Power Rangers, pero se mantiene, muy activo, en los eventos, representando, al Ranger Rojo. Rocky, es uno de los Rangers, que participó, en el episodio especial, del 30 aniversario. Hablemos ahora, de Aicha, la cual es interpretada, por la actriz, Karen Ashley, nacida en Texas, Estados Unidos. En el momento, de la segunda temporada, ella tenía, tan solo, 18 años de edad, y hoy día, tiene 48 años de edad. Karen, es una de las actrices, apareció, en el aniversario, número 30, y es una de las Rangers, que sigue muy activa, en todos los eventos, representando, la Ranger amarilla. Lamentablemente, Karen, no ha estado, tan activa, en el cine, y la televisión, ya que siempre, está viajando, para todos los eventos, de Power Rangers, para compartir, con los fanáticos. El siguiente, también apareció, en el 30 aniversario, Adam, el Ranger negro, el cual es interpretado, por Johnny Bush. Este, ha sido, uno de los Rangers, más amados, en toda la historia, de la franquicia, y en el momento, de la segunda temporada, tenía 18 años de edad, y hoy día, también tiene, 48 años de edad. Este actor, se ha mantenido, muy activo, en el cine, como actor de voz, en muchas películas animadas, incluyendo, la última película, de Dragon Ball Super, llamada Super Hero, en la cual, era la voz de Broly. Entre películas, series, videojuegos, videos musicales, y miniseries, este actor, ha trabajado, en más de 400 producciones. Ahora, hablemos, de Cat, la Ranger Rosa, y la última integrante, de Mighty Morphin, ya que comenzó, en la tercera temporada, sustituyendo a Kimberly. Curiosamente, su actriz, tiene el mismo nombre, del personaje, Katherine Sutherland, y en el momento, de la filmación, de la tercera temporada, esta actriz, tenía 20 años de edad. Ahora, la actriz, tiene 49 años de edad, y es una de las Rangers, más activas, en toda la franquicia, con todo lo relacionado, con Power Rangers. Esta Ranger, es una de las que apareció, en el episodio especial, del 30 aniversario. La primera villana, que debemos mencionar, es a Rita Repulsa, y su actriz, Machiko Soga, la cual fue, la actriz original, de este personaje. A pesar de que, la voz de esta villana, es de una actriz americana, la realidad es que, Machiko era japonesa, y era la actriz original, de este personaje, ya que en Estados Unidos, decidieron seguir, utilizando las escenas de ella, y solamente, le cambiaron la voz. Esta gran actriz, era conocida, por otras series, que hizo en Japón, y su fallecimiento, fue en el 2006, a sus 68 años de edad. La actriz de voz, fue Barbara Goodson, la cual ha sido, la voz de Rita, desde el comienzo, de la serie. Esta actriz, es una leyenda, en la actuación de voz, y ha trabajado, en 400 proyectos, incluyendo, el último videojuego, de God of War. Esta actriz, fue la voz de Rita, nuevamente, en el especial, del 30 aniversario, y actualmente, tiene 74 años de edad. El último villano, de esta lista, es Lord Seth, el cual fue interpretado, por dos actores, el actor del físico, fue Ed Neill. Este actor, trabajó dando vida, a personajes, como los patrulleros, y los guerreros tenga. El actor de voz, fue la leyenda, Robert Axelrod, quien falleció, en 2019, a sus 70 años de edad. Este actor, siempre fue la voz, de Lord Seth, desde el comienzo, de la serie, y trabajó, en más de 170 proyectos, comenzando su carrera, en 1976. ¡Gracias!